¡Aplausos! Caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana y caí, caí por la madrugada como me huele a sal y caí, caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana, la niña baila allí en Puerta Luna con su vestido bordo de espuma y caí. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva el portangón. Por fin veré a mi gente, por fin te veré, calle mentira o muero por él, yo quiero volver. Y caí por la madrugada como me huele a sal y caí, pa' nosotros dos. Tengo a mi caí con perdón, a los que se preguntan, que es lo que te ama ese rincón. Niña caí, se ve el son, que hay en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Caí, cuando tú no estás, ¿de qué me vale amar el mar mí? Caí, caí, caí. Cuando anocheces que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierdes, ay, caí. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva el portangón. Por fin veré a mi gente, por fin te veré, calle mentira o muero por él, yo quiero volver. Y caí por la madrugada como me huele a sal y caí, pa' nosotros dos. Tengo a mi caí con perdón, a los que se preguntan, que es lo que te ama ese rincón. Niña caí, se ve el son, que hay en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Niña caí, se ve el son, que hay en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Niña caí, se ve el son, que hay en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa. ¡Gracias!